Tú sales mami, haciendo las conexiones DJ Leran, España, Francia Con Willy William, César Simón Dale, a mí me gusta Kamsa, a mí me gusta Kamsa A mí me gusta Kamsa, a mí me gusta Kamsa Dale, a mí me gusta Kamsa, a mí me gusta Kamsa Nena, quiero saber si es que yo puedo tocar tu piel toda la noche y enloquecer Déjame ser toda tu locura Hacerte mía Y ven, 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 es que yo quiero hacerte mía Y ven, 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 es que yo quiero hacerte mía On sait comment te faire, bouger dans la danse On a le son que va te faire, partir en vacances Toi, t'es fâchée, et non souris C'est pas compliqué, mon chéri, c'est la vie Dale, a mí me gusta Kamsa A mí me gusta Kamsa A mí me gusta Kamsa Kamsa Dale, a mí me gusta Kamsa A mí me gusta Kamsa A mí me gusta Kamsa Yo puedo ser lo que pidas mujer Y por ti cambiaría hasta mi amanecer Ya no hay luna, ya no hay sol, ahora tú me das calor Ya no hay luna, ya no hay sol, ya no hay sol On sait comment te faire, bouger dans la danse On a le son que va te faire, partir en vacances Moi t'es fâché, et nous on sourit C'est pas compliqué, mon chéri c'est la vie D'aller à mi me gusta comme ça, ami me gusta comme toi Ami me gusta quand c'est chaud A mi me gusta comme ça, ami me gusta quand toi A mi me gusta quand c'est chaud I like that Uh doohlers Uh dooh万 mo d'em lies Uh dooh万 mo d'emhus Uh dooh MOR க Uh doohlinear Españ class Boong ¡Come on! Dale, a mi me gusta como eso, a mi me gusta como tú, 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 a mi me gusta